Sueño con serpiente con serpientes de mar con cierto mar y de serpientes sueño yo landas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor la mató y apareció una mayor con mucho más infierno en mi gestión no quepo en su boca me trata de tragar pero se atara con un trábol de mi sien creo que está loca le doy de masticar una paloma y la enveneno a mi piel la mató y apareció una mayor con mucha más infierno en mi gestión esta al fin me engulle y mientras por su esofago paseo voy pensando en que vendrá pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad la mató y apareció una mayor con mucha más infierno en mi gestión con mucha más infierno en mi gestión la mató y apareció una mayor con mucha más infierno en mi gestión